Hola a todos, mi nombre es Adrián Martínez, soy bibliotecario de la sede Paraná, trabajo en UCA hace poco más de dos años, ingresé a la biblioteca para trabajar acá y desde el primer momento me incorporaron al equipo de Cibuca, obviamente, que bueno, estoy muy orgulloso a nivel personal de formar parte de este gran equipo que está cumpliendo estos 20 primeros años, así que estamos trabajando en conjunto muy fuerte para brindar el mejor servicio entre todos. Dentro de lo que es la sede Paraná, mi trabajo está más focalizado en lo que es la experiencia del usuario, o sea, lo que es préstamo, circulación, el área de atención a los usuarios. Dentro de esta sede pueden ser los alumnos, los docentes, los directivos, todo el personal y todo lo que forma la comunidad UCA, obviamente nosotros estamos dispuestos y realizamos nuestra tarea diaria para todos ellos. Obviamente, más allá de esa tarea que en sí la hacemos todo el personal de la UCA, de esta sede, por lo menos la biblioteca que somos poquitos, todos nos dedicamos un poco a todo eso con respecto a lo que es atención al usuario, prestamos el servicio bibliotecario que muchas veces va un poquito más allá del simple préstamo del libro, por ahí nos dedicamos y damos ese extra, ese plus a nivel humano que también hace mucha falta. Con respecto a lo particular, en mi caso particular, me dedico más que nada a los procesos técnicos, es decir, el ingreso del material a nuestro sistema, lo que implica catalogación, clasificación y demás. Dentro de lo que es SIBUCA, mi tarea está más abocada a lo que es el módulo de adquisiciones, porque con un equipo intercedes, trabajamos no solo armando el módulo del sistema de gestión, sino también llevando a cabo todas las tareas que involucran la adquisición del material y el ingreso de ese material al sistema, para que esté a disposición de todos los usuarios. También estoy trabajando con el grupo de administradores de nuestro sistema de gestión, que se llama ALMA, es un sistema de gestión de última generación, que como les decía, muy pocas universidades lo tienen, así que también estoy en ese grupo, siendo representante de ese sistema en la sede Paraná. Bueno, aprovecho para comentarles, como les decía, estoy muy contento de pertenecer a esta gran familia, a este gran equipo de trabajo, y que bueno, desde siempre me recibieron muy muy bien, me han tratado muy bien y hemos podido trabajar en conjunto con todas las sedes, lo cual es un gran avance y para mí, en lo personal, es una motivación muy grande para seguir adelante. Les puedo comentar un poco del espacio, atrás mío se encuentra este mural que realizó la UCA el año pasado, se nos ocurrió por medio de las redes, por ahí nuestra compañera Milena es quien está más detrás de escena en lo que es redes, se nos ocurrió hacer un concurso para que nuestros usuarios definan a la biblioteca en una palabra. Las palabras más votadas, obviamente hubo un premio, hubo un sorteo, pero las frases elegidas por nuestros usuarios son las que ustedes ven detrás nuestro. Se trató de hacer este mural para reconocer el laburo de ellos y poder mostrarles un poco, digamos, en el contenido de esas palabras, la definición o lo que sientan nuestros usuarios y el cariño que le ponen a la biblioteca. Nuestra tarea como bibliotecarios va más allá siempre de solamente prestar el libro, sino también tratar de brindarle esa contención, ese apoyo y lo que los usuarios necesitan para salir adelante. Me gustaría agregar que estamos como universidad en una etapa de transformación y en un camino sinodal hemos sido consultados todos los administrativos de todas las sedes para aportar propuestas y yo creo que todas esas propuestas vistas desde el ámbito de la biblioteca han ayudado un montón y se puede seguir trabajando para ir mejorando cada vez más el servicio y la experiencia del usuario en nuestras bibliotecas. Tratamos de llegar más allá de ser simplemente proveedores del material, sino aportar una ayuda mucho más grande a nuestros usuarios y sobre todo seguir incorporando tecnologías, seguir incorporando buena atención, seguir incorporando capacitación para los bibliotecarios y seguir incorporando el trabajo en equipo que nos ha hecho tan fuerte a nivel institución y a nivel sistema de bibliotecas para llegar a ser una biblioteca modelo a nivel de universidades en el país. Y bueno, para ir un poco cerrando la idea, estoy muy contento de pertenecer al equipo UCA, a nivel personal ha sido un crecimiento muy grande, toda la capacitación que he recibido en estos dos años me ha llevado a un lugar profesional muy bueno, he progresado mucho, así que estoy muy contento de trabajar primero en la sede Paraná, con el equipo de trabajo de acá y en general trabajar con el sistema porque los chicos siempre han sido excelentes personas para con todos nosotros, nos han tratado muy bien y nos han ayudado un montón. Así que a título personal es un gran placer para mí pertenecer al equipo de UCA, pertenecer a la biblioteca de la sede Paraná y les agradezco a todos su compañía. Así que muchas gracias, es un verdadero placer y nos vemos pronto. Hasta luego.